Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Cristian Mol. Y hoy, con esta brochita, quiero hacerte un pequeño masaje por tu cara. Porque creo que te lo mereces. Y porque te puede relajar un poco. Así que espero que te guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luigi Esteban. Muchísimas gracias. 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 Labra Begu figura. En serio. Les dejaré en enlace en la biografía y también en el comentario fijado. Muchas gracias y feliz noche